Gracias por ver el video 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 ¡Atención 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 ¡Venga! ¡Venga la función! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más de rodilla! ¡Gracias! 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 El chico tiene la mano en la rodilla ¡Mirad! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol, Abue! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Abue! 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 ¡Gol! ¡Gol, Abue! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.